Bueno, jubilados queridos, jubilados nacionales, esta información es la que esperan ustedes. Hoy cobran los beneficiarios cuyos saberes no superan los 3.131 pesos, terminados en 6. Bueno, la Asignación Universal por Hijo, ¿qué dice? Hoy cobran los terminados en 7. Bueno, seguimos con las asambleas municipales. Quite de colaboración en obras privadas por falta de recursos humanos, en control integral de la vía pública por falta de móviles, elementos de comunicación y chapa de inspectores, y en los hospitales Príncipe de Asturias y Municipal de Urgencias por falta de recursos humanos e insumos. Bien, a ver, ¿qué otra información más? Protestas de metalúrgicos. La Unión Obrera Metalúrgica se movilizará a media mañana desde su sede en calle Lima al 900 hacia el Centro Cívico. Muy bien, dejamos los metalúrgicos y vamos a los metalúrgicos ahora y a los servicios para el feriado. La recolección de residuos. La basura será recogida los días jueves y viernes en forma normal. Lo mismo ocurrirá entre el sábado y el domingo. Las plantas de ITV atenderán mañana jueves y el sábado en forma normal. El jueves se abrirá de 8 a 19, mientras que el sábado abrirán de 9 a 17. El viernes, por ser feriado nacional, no atenderán. Bueno, muy bien. A ver... Transporte. Los colectivos de transporte urbano de pasajeros circularán este jueves con frecuencia de sábado, mientras que el viernes santo lo harán con frecuencia de día domingo. El tránsito, el estacionamiento medido se mantendrá vigente hasta las 14 del jueves y el viernes será libre todo el día. Ah, yo no le conozco. Bueno, muy bien. Algo más de información de servicios para el feriado. Los hospitales municipales. En el hospital de urgencia, por su parte, no atenderán los consultorios externos, pero mantendrá el sistema de guardias mínimas. Y en el hospital infantil se trabajará con la modalidad de los días sábados y domingos, guardias mínimas permanentes, las 24 horas. 24 horas. Bueno, algo más de información de servicios para el feriado. Sí, con respecto a los mercados. Eso a la gente le importa porque van a comprar el pescado y todas las cosas para cocinar. El mercado de abasto atenderá mañana jueves entre las 14 y las 18, mientras que el resto de los días de Semana Santa no abrirá sus puertas. El mercado norte mañana atenderá con normalidad entre las 7 y las 19.30, el viernes entre las 7 y las 14 y el fin de semana no sufrirá alteraciones. El mercado sur atenderá jueves mañana de 8 a 13.30 y de 17 a 20.30. El viernes también atenderá el mercado sur de 8 a 14. Las ferias francas atenderán en forma normal. Bueno, muy bien. A ver... Los cementerios de Abasto Municipales San Vicente y San Jerónimo abrirán sus puertas entre las 8 y las 18. Las oficinas de atención al turista ubicadas en el Cabildo Histórico Aeropuerto Córdoba y Patio Olmos atenderán normalmente al público de 8 a 20. Bueno, muy bien. Queda algo más de servicio. Sí, defensa civil. Ante cualquier emergencia, los vecinos tienen disponibles las líneas 103, 105, emergencia ambiental, 107, emergencias médicas en la vía pública y 108, primer contacto. Son todos números gratuitos. Habrá restricciones a la circulación de vehículos de transporte de cargas generales, mercaderías y recibos peligrosos en todas las rutas de la provincia. La medida operará el miércoles 16 y domingo 20 de 18 a 23.59 y el jueves 17 de 8 a 14 horas. Bueno, muy bien.